Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Zelensky en Bruselas, Ucrania está ganando y vamos a ser parte de la Unión Europea. El presidente centró su discurso en la Eurocámara en la defensa de los valores comunes. Nos estamos defendiendo de la fuerza más anti-europea del mundo moderno. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos. Estoy aquí para defender nuestra forma de vida. Los ucranianos de todas las edades y convicciones políticas, de todo estatus y religión, todos comparten la misma historia europea y quieren la forma de vida europea que Rusia trata de destruir. Nos estamos defendiendo de las fuerzas más anti-europea del mundo moderno, pero Ucrania ganará. Está ganando. El destino de Europa nunca ha dependido de los políticos. Todo y cada uno de nosotros importamos. Todos y cada uno de ustedes son fundamentales para el resultado final y por ello quiero darles gracias. Gracias. Ucrania está ganando y vamos a ser parte de la Unión Europea. Con este mensaje se ha dirigido este jueves el presidente Zelensky al pleno de la Eurocámara. Podía haber hablado de armas, de munición o de tanques. Podía haber hablado de aviones de combate y de los suministros que necesita. Podía haber hablado de la destrucción o de lo que ha hecho Rusia. Pero Zelensky ha escogido hablar de valores de vida de caminos compartidos de esa forma común de entender y mirar al mundo del futuro. Ha hablado de lo que tenemos en común, haciendo que su causa sea la de cientos de millones de personas y ha logrado una de las ovaciones más sentidas en la historia de la Eurocámara y de Bruselas. Hay dos Zelenskis. El de antes y el de después de tomar la palabra. El primero es tímido, discreto. No transmite la presión abrumadora a la que está sometido, pero muestra su vulnerabilidad. Trata de ser espontáneo y cercano, como con la periodista Ucrania, la que abrazó en Londres con soltura. Pero al mismo tiempo parece fuera de lugar entre mandatarios y protocolos con unos códigos y lenguajes que no tuvo tiempo siquiera de dominar antes del estallido del conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. No noticias al día. Cinco claves del día primero de la guerra en el que se puede ver cómo, y esto se puede imaginar todo lo que trae, se puede ver de qué manera la escalada empieza a ser mayor. El punto fundamental no está en la visita de Zelensky. El punto fundamental está que por primera vez Rusia responde elevando el tono. Llega Zelensky, dice que quieren libertad y que por tanto quieren aviones, salen el casco que le hemos enseñado al inicio del programa, qué bonito lo de las alas y la libertad. Queremos también misiles de largo alcance, aquí los tienes. No, pero te insisto que quiero los aviones. Bueno, vamos a analizarlo con el resto de socios europeos. Ya, pero te insisto, quiero los aviones. Bueno, déjame que lo analice también con los socios europeos y con los de la OTAN. Se marcha a París, Solz y Macron le reciben en aires de grandeza y ahí se mira todo el detalle de quiero los aviones sí o sí. ¿Y qué hace la embajada rusa por primera vez haciendo de portavoz de Rusia? Decirle a Reino Unido que como mande aviones de combate se acabó la historia. Decirle a Reino Unido que en el caso de que mande aviones de combate, las consecuencias serán enormes para Europa y para el mundo, serán enormes no sólo en la política, sino también en el capítulo militar. De tal manera que ha cambiado la fotografía. Ahora Rusia ya está nombrando que al territorio europeo, incluyendo Reino Unido, al continente, y al conjunto del mundo ya hay una línea roja que es infranqueable. Por primera vez Rusia ha dicho ya la palabra consecuencias militares, no sólo políticas como hasta ahora, para quienes manden esos aviones viendo que Sunak, Reino Unido, es el primero que está gustándole la melodía. Por lo que ahí la escalada del conflicto estaría ya puesta encima de la mesa y la entrada de más países en la guerra ya sería un hecho cierto, según Rusia. Con lo que fíjense en apenas unas horas de visita de Zelensky por Europa, cómo ha cambiado la fotografía. El cisne blanco lo ha cogido y le ha dicho, vete para allá, vete para allá, vete para allá, y al cisne negro le está diciendo, ven, ven, ponte aquí en medio a disfrutar de la fotografía. Reino Unido, en esa misma visita, le promete misiles de largo alcance, y por supuesto evaluar esos aviones, visita luego a Macron y a Scholz para darle todo su apoyo, hoy toca visitar a todos los líderes ya reunidos, primero a los portavoces, el británico y luego a los portavoces de Bruselas, el alemán y el francés, el eje franco-alemán, y ahora ya el resto, a ver si les gusta lo que ha hablado con el alemán y con el francés. Von der Leyen, Disappear. ¿Dónde está Von der Leyen? Pues no lo sabemos, con las gafas de Zuckerberg, intentando relajarse con su avatar ahí en la inteligencia artificial esta de Zuckerberg, bueno, en la realidad virtual, en el metaverso. Y luego el punto clave. Ayer aparece que un premio Pulitzer termina una investigación y publica un artículo en su blog diciendo que tanto Biden como Estados Unidos sabían y fueron el brazo ejecutor del sabotaje de Nord Stream 1. Se pueden imaginar que estaban todos mirando a Zalewski, todos mirando a Zalewski, mírale qué bien, qué camiseta, qué marca será aquí con la cosita esta amarilla, tal, qué chulo, tal. Mira el casco. Y de repente les aparece por aquí, sobre todo a Estados Unidos, que sale de inmediato a desmentir que haya saboteado a Nord Stream 1. ¿Por qué? Porque Rusia ya avisó que si se descubría que Nord Stream 1, que es una infraestructura rusa, había sido saboteada, el que la hubiera saboteado estaría también en el conflicto. Fíjense en el movimiento de ayer entre Zelensky y este movimiento con ese premio Pulitzer de hace unos años, publicando, GERS, esa información, esa investigación en su blog, lo que supuso para el conjunto de Estados Unidos ayer de la opinión pública, viéndose ya en una posición totalmente diferente de la guerra de Ucrania. La Casa Blanca tardó décimas de segundo en salir a decir que es completamente falso, que la información es completamente falsa, si hubieran dicho lo contrario, se habría liado, que no tenía mucho camino. Oiga, ¿esto es verdad o es mentira? Pues es que si es verdad, se va a liar. No, va a ser mentira. Diciendo directamente que eso era completamente falso. La realidad, quizás nunca la sabremos, pero empieza a meterse demasiado conflicto, demasiada escalada en la guerra de Ucrania, hacia Europa sobre todo. O sea que claro, Estados Unidos con esto tiene bastante, ¿eh? Como esto finalmente termine o terminara por demostrarse, el lío es enorme. De ahí que, lo que hemos visto, Zelensky sigue mirando a Rusia, Stolterberg sigue mirando al problema principal, que es China, para Estados Unidos. Y por lo tanto, para el jefe de la OTAN, que tiene que sobre todo servir a Estados Unidos. La fotografía se está complicando, pero muchísimo esta mañana. Los mercados todavía no reflejan la tensión, el petróleo sí empieza a reflejar con una subida importante, pero todavía muy lejos de los 100 dólares. Miren cinco claves del día, que vienen muy marcadas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.